de los juzgados de lo familiar para llevarse a cabo las visitas con su hijo Matías. Incluso, el niño tuvo que ser llevado por personal de Marjorie de Sousa, ya que la actriz no se presentó. No sé cuántas tengo, cada vez que doy un paso son dos denuncias penales. ¿Puedes darme? No sé, la verdad que no sé. Sin embargo, les puedo decir que no hay ningún incumplimiento de una obligación alimentaria de ningún tipo. Obviamente, como obra en el juzgado, se le han hecho los descuentos correspondientes a Julián y han sido entregados a la señora de Sousa. ¿Perdón? No, fue notificado Julián recientemente el día que vino aquí a una audiencia y están siendo atendidas. ¿Y esto es una demanda penales que las está atendiendo otro bufete? Entonces, más adelante se enterarán, porque yo ni siquiera sé de qué se tratan. Por lo visto, ustedes saben más que yo. Yo nada más quiero aclarar que no ha habido ningún acto de violencia, tal como lo reconoció la propia señora de Sousa en este procedimiento. No hay que olvidar que ella se desistió de la prueba pericial de psicología que había ofrecido para acreditar la supuesta violencia. Y al momento de que ella absolvió oposición, es decir, contestó las preguntas que le fueron formuladas en la prueba confesional, reconoció que nunca ha sido ni ella ni ningún miembro de su familia víctima de violencia por parte de Julián. ¿Pero qué dice ante lo publicado por un medio de comunicación en torno a presuntas amenazas a su persona y hackeos a sus cuentas? No, ahorita no. Esos juzgados, como ustedes saben, están cerrados indefinidamente por el tema, por el sismo. Entonces, ahorita no hay ninguna novedad. No texteamos, no texteamos. No hablamos, pero... ¿Qué te dice? Esa es una conversación entre él y yo y obviamente va a quedar entre él y yo. Pero él pedía finalmente que no se le... Yo no tengo ningún problema ni con Gabriel ni con Geraldine. Al contrario, vuelvo y digo, vuelvo y digo y le digo a la prensa, ellos tienen una familia, deberían respetar a la familia de ellos. Y siempre he dicho desde el día uno que lo excluyan porque es que él no tiene nada que ver. Yo no me comuniqué con ella el día del sismo. Eso es mentira. El sismo fue a la 1 y 14, a la 1 y 35 de la tarde yo le escribí a la señora y me dijo que el niño estaba bien. Tampoco les voy a mostrar mi celular para evidenciarlo, pero ella sigue con las mentiras. Si sigue mintiendo, pues seguirá mintiendo. Yo no, yo voy de frente y con la verdad. Con imágenes de Javier Patlán, informó para La Cuchara, Ismael Matúa.